En este Express te damos consejos básicos para protegerte de un ransomware como WannaCry. En estos días el mundo descubrió lo maldito que puede ser un ransomware desde que WannaCry llegó a la fama. Si bien este tipo de virus afecta a computadoras con sistema operativo Windows, queremos darte consejos básicos para no ser víctima del ransomware. Estos virus tienen la particularidad de codificar los archivos, secuestrándolos y después pidiendo un rescate en dinero para liberarlos. La forma más común de infectarse es a través de correos con archivos adjuntos o links en redes sociales que provienen de gente que puedes o no conocer. Evita ejecutar archivos adjuntos que no solicitaste. Por otra parte, actualiza tu sistema operativo, preocupándote tú que se encuentre al día. Crea copias de seguridad regularmente de tus archivos más importantes. Por ejemplo, la presentación del trabajo o la tesis en sistemas online o a la clásica con un disco duro externo o un pendrive. Por último, no es malo una protección extra. Instalar un antivirus es una buena idea teniendo en consideración que hay soluciones gratuitas para descargar, como ABAS, ABG o Panda. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días en omageek.net. Chao.